Bueno, estamos en el pozo natural de las termas Quimeico y estamos con Bernard, uno de sus propietarios Hola Bernard Hola Bernard Vamos a hacer la medición Hace 3 días estaba en 38 grados el pozo natural de las termas Quimeico Este está muy poco intervenido, está declarado como Fuente de agua curativa Y vamos a medir ahora En 4 grados está el agua Hace mucho calor aquí Y está en 44 44 grados Bueno, ha subido 6 grados más o menos Y los expertos verán si lo asocian o no a la actividad del volcán Nosotros estamos aquí en el pozo natural Este es un lugar muy caluroso Se extrae con bombas directo a las piscinas termales Que están allá en el centro del mar Así es Un motivo de intervención